¿Ya tienes su lista de películas cubanas para ver en cuarentena? ¡Hola mis cinéferos! Bienvenidos a Camila Carballo Inside. Si esta es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues le indica el nombre del canal. Hoy les voy a recomendar algunas películas cubanas para ver en cuarentena. No he obligado a verlas todas, solo las estoy subiendo. Aquí para todos los gustos, para el que conoce Cuba, para el que no la conoce, para el que le gusta reír, para el que le gusta llorar, para el que le gustan los musicales, así como para el que le gustan los zombies. En fin, ¿qué hay para todos mis queridos cinéferos? La lista está organizada por orden cronológico. Recuerden, recuerden que esto es importante, que en muchos casos se cuenta a partir del estreno y no de cuándo se estaba filmando. Por eso es que hay algunas películas que dicen ser de 1993, digamos, y en otros sitios aparece que es de 1994 como pasas con fresa y chocolate. La lista tiene lo más representativo del cine cubano, producido dentro y fuera de Likai, desde 1959 hasta el 2019. Aquí no se incluye animación documental ni cortometrajes. Esta lista solo contiene películas de ficción. Aunque parezca absurdo, el apelativo cine cubano en muchos casos es debatible. Los criterios de selección que utilicé para conformar esta lista son 1. Que la película haya sido realizada en Cuba. 2. Con tema cubano y que más del 95% de sus actores sean cubanos. Este es el número 3. Y aquí les dejo la sinopsis que traje de la plataforma digital IMDB y del libro Los 100 caminos del cine cubano, escrito por Marta Díaz y Joel Derrido. Si quieren saber más sobre las películas, pueden ver la lista de reproducción que está acá en este canal top de cine. Miren, aquí, donde comento alguna de ellas. Y bueno, comenzamos. Las 12 sillas. Se satirizan la vida de un aristócrata y su ex chofer, quienes andan en busca de una silla donde está escondido el tesoro familiar. Soy Cuba. Cuenta cuatro historias de personas que vivieron bajo el régimen de Fulgencio Batista. La muerte de un prócata. Una sátira a la burocracia cubana de la época posterior a la revolución. Manuela. Durante los últimos días de la lucha contra el dictador Fulgencio Batista, una joven campesina se une a la guerrilla en la Sierra Maestra. Lucía. De Lucía la he hablado muchísimo. La vida de tres mujeres en diferentes etapas históricas de Cuba. La última cena. Narra la relación entre el dueño de una plantación de caña de azúcar y doce de sus esclavos un jueves santo. Los sobrevivientes. Al triunfo de la revolución, una familia de la alta burguesía decide aislarse en una mansión e ignorar los cambios que ocurren en el país. Retrato de Teresa. Retrata. Los primeros pasos de la emancipación de la mujer y los intentos de erradicar el machismo en Cuba. Cecilia. Narra la relación de un blanco acaudo alado y una bella mulata en una sociedad con marcados estereotipos de clase. Se permuta. Ay Dios mío, esta la van a disfrutar. Una madre celestina se propone encontrar una casa en un vecindario apropiado para ella. Los pájaros tirándole la escopeta. Dos jóvenes obreros inician una relación amorosa en las presentaciones familiares entre la madre del novio y el padre de la novia surge un romance. Una novia para David. David en su búsqueda del amor choca con la incomprensión social. Un hombre de éxito. La Habana, años 30. Un joven ambicioso inicia su carrera de ascenso social valiéndose de su capacidad de seducción y sobre todo de su carencia de escrúpulos. Dos clandestinos. Un amor surge entre Ernesto y Nereida, paralelo a la lucha armada que condicionará sus vidas en la década del 50. Blas o demasiado miedo a la vida. Una mujer de mediana edad supersticiosa se enamora de un taxista mientras trata de encontrar la identidad de la persona invisible que le arroja huevos. Papeles secundarios. Mirtha, una actriz, decide elegir entre el amor y el éxito. La Bella de la Alhambra. Rachel es una conista que ambiciona llegar a ver del teatro Alhambra. En el camino pierde al amor de su vida y conoce una pasión que casi destruye su carrera artística. Alicia en el Pueblo de Maravillas. Alicia es una estudiante recién graduada quien viaja al Pueblo Maravillas para trabajar como instructora de teatro. Este pueblo se convertirá en la caricatura perfecta de la cuba de hoy. María Antonia. María Antonia es una mujer que se apasiona por Julián, un joven boxeador mujeriego que la llevará a cumplir un destino trágico. Fresa y chocolate. Diego, un joven culto, se enamora de David, joven comunista heterosexual lleno de prejuicios e ideas doctrinales. Guantanamera. Yoyita regresa a sus 67 años a Guantánamo para visitar a su sobrina Gina y encontrarse con Cándido, un antiguo amor de Juan. Amor vertical. Una pareja de jóvenes amantes busca ansiosamente un lugar donde hacer el amor. Zafiros. Locura azul. La historia de uno de los cuartetos vocales más populares de Cuba. La vida de Silvar. Tres personas que no son felices se debaten entre el amor, el odio, las promesas, la verdad y los prejuicios. Las profecías de Amanda. Narra la vida de una mujer que desde pequeña tenía el don de la adivinación y cómo eso afecta sus relaciones interpersonales. Hacerse el sueco. Una familia manera no sabe qué hacer con un extranjero a quien hospedar en su casa con fines monetarios. Un paraíso bajo las estrellas. La bella Sisi quiere ser bailarina de Tropicana, pero su padre Cándido le prohíbe hacerlo. Operación Fangio. En 1958, miembros del movimiento revolucionario 26 de julio retienen con fines propagandísticos al quíntuple campeón mundial de automovilismo Juan Manuel Fangio. Nada. Carla. Trabaja en una oficina de correos en Cuba. Un buen día decide cambiar los contenidos de algunas cartas con el fin de ayudar y hacer más feliz a los demás. Miel para Ushumi. Un cubano que se crió en los Estados Unidos se entera de que su madre no la abandonó. Sino que lo sacó ilegalmente de Cuba. Lista de espera. Un grupo de personas. Ay, Dios mío. Espera en una estación de ómnibus a que llegue el próximo autobús. Barrio Cuba. Magaris, Ignacio, Vivian, Miguelito y Santo buscan su pedazo de felicidad en la Habana. Habana Blues. Los intereses artísticos y la amistad entre dos jóvenes son influenciados por lo económico. El Beni. Es una historia de ficción basada en la vida del músico cubano Beni Moreno. El Cuerno de la Abundancia. Ante el rumor de una herencia millonaria, la vida de un pequeño pueblito cambiará para siempre. El Premio Flaco. Iluminada tiene una situación económica precaria. Su suerte cambia cuando encuentra una balita premiada dentro de un jabón marcarrina que le otorga una casa nueva. Molina Feroz. Una viuda joven y atractiva está protegida por su viciosa suegra. José Martí, el Ojo del Canario. Un itinerario espiritual inspirado en la infancia y adolescencia del héroe nacional cubano. Abana Station. En esta película se muestra la otra Cuba, la que vive detrás de las consignas y las banderas. Juan de los Muertos. Ante el ataque de los zombies, Juan y Lázaro, dos vagos habituales, encuentran una manera de lucrar con el caos. 90 Millas. Una familia cubana decide abandonar la isla de forma ilegal en una pequeña embarcación de fabricación casera. Verde a Verde. El encuentro de dos hombres en un bar desencadena un conflicto que refleja uno de los más oscuros tabúes que aún existen en la isla. Memorias del Desarrollo. Un intelectual cubano abandona la revolución y el subdesarrollo para solo encontrar que no encaja en su nueva vida en el desarrollo. La película de Ana. Una actriz sin mucha suerte profesional prueba el límite de sus capacidades histriónicas y se convierte, por excepcionales circunstancias, en directora audiovisual. Penumbra. Cuba, años 90. Un pelotero famoso y su amante llegan a una húmeda y sombría posada de La Habana. Allí encontrará a Pepe, el posador. Una noche. La única opción para Raúl es huir de Cuba. Pida a su mejor amigo, Helio, que lo abandone todo y lo ayude a alcanzar el mundo prohibido a 90 millas a través de los senos. Conduta. Narra la historia de un niño de 11 años y su respeto y amor por su maestra de primaria. La partida. Dos amigos heterosexuales que viven con sus respectivas novias, que juegan al fútbol y sueñan con una vida mejor. Pabulatinamente desarrollan una relación afectiva más estrella en un entorno hostil. Contigo pan y cebolla. La compra de un refrigerador o nevera, una gran inversión entonces, es un pretexto para demostrar las alegrías y las dificultades de una familia cubana tradicional de los años 50. Bocacherías habaneras. Tres historias independientes vinculadas a la sala de un escritor con crisis imaginativa, donde la gente va a contar sus historias con la esperanza de algún día convertirse en personajes famosos. El acompañante. Narra la historia entre Horacio Romero, un campeón de boxeo cubano que no pasa una prueba de drogas y debe servir como compañero de Daniel, un paciente conflictivo. Viva. Jesús intenta encontrar su verdadera identidad, sobrevive peinando a señoras del barrio y arreglando pelucas en un cabaret de La Habana. Su vida cambiará con el regreso de su padre. Últimos días en La Habana. Miguel sueña con huir a Nueva York, a la espera de un visado que no llega, mientras Diego sueña con sobrevivir a una enfermedad. El techo. En el centro de La Habana, sobre una azotea, tres jóvenes amigos se reúnen día a día para contarse historias y sueños, tratando de que el tiempo pase sin notarse. Inocencia. Basada en los hechos históricos que ocurrieron el 27 de noviembre de 1871 en Cuba. Insumisas. En Baracoa, 1820. Una joven tiene que vestirse de hombre para poder ejercer como medio. Sergio y Serguéi. Surge una amistad entre un radioaficionado cubano y un náufrago espacial ruso en la Cuba de los 90. Yuli. Un viaje temporal a través de la vida de Carlos Acosta. Primer bailarín negro en interpretar a alguno de los personajes más famosos del baile. Nido de Mantis. La historia de un triángulo amoroso entre dos hombres y una mujer que duró más de 40 años. ¿Eres tu papá? En una cabaña modesta, Lili y su madre viven atrapadas en una sofocante existencia con un padre dominante. Mis inéfilos, espero que ustedes se estén cuidando mucho porque yo sin ustedes no soy nada. Ojalá que este video les sirva para armar su lista de entretenimiento en esta cuarentena. Si les gustó este video, por favor, compartanlo. Recuerden que las cosas se disfrutan más cuando se comparten. Por eso las voy a compartir con mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Patreon. Y suscríbanse si no lo han hecho a Camila Carballo Inside. Y activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Besis, besis, besis y nos vemos en el próximo video.